El movimiento sindical en la región hoy recibe el impacto como consecuencia de la ofensiva, real práctica que tiene la derecha y todo lo que hace en contra del gobierno progresista, en contra del movimiento de izquierda y evidentemente hay un sindicalismo, un movimiento sindical en la región debilitado, dividido y entonces nosotros, la CPC tiene excelente relación con los sindicatos y las centrales sindicales más importantes del movimiento de izquierda y también tenemos relaciones con otras organizaciones que no son de la Federación Sindical Mundial, pero sí tienen un diado a favor, en defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa de la protección de los trabajadores, de los que hoy no ayuda el enemigo común de los pueblos, de las organizaciones, del imperialismo. Y entonces el movimiento puntualmente, la central sindical nuestra, la CPC, favorece, ¿no? que en ese diálogo por supuesto haya una independencia de las temáticas que allí se van a desarrollar, estamos hablando del tema de la gobernabilidad y la corrupción. Nosotros en ese sentido tenemos nuestra experiencia que podemos llevar, porque si algo ayuda a que no haya corrupción es que participen los decisores, los protagonistas, en este caso los trabajadores, son participantes activos de los análisis que hay que hacer, de los recursos, en Cuba hay experiencias de eso, a nivel de asamblea, de afiliados, como participan y son los dueños, porque hay una diferencia, ¿no? Los dueños de los recursos son los trabajadores. Todos, como actúan los contrarrevolucionarios, los mercenarios que son pagados, como ellos actúan en cualquier lugar menos en centros de trabajo, ellos cuestionan de que no hay libertad sindical. ¿Qué más libertad sindical que la asamblea? Aquí los trabajadores tienen derecho a participar colectivo e individualmente, en defensa incluso de su derecho, de su planteamiento, y está el espacio de la asamblea, está de manera individual. Por ejemplo, ¿cómo entender que no hay libertad sindical en Cuba cuando nosotros en el Parlamento tenemos 19 dirigentes sindicales que son parlamentarios? El secretario general de la CTC es miembro del Consejo de Estado y participa de manera permanente en el Consejo de Ministros y es miembro del Burro Político. En todos los niveles de dirección, el secretario general de la estructura sindical, de ese nivel, participa no como miembro, sino como invitado permanente en los consejos de dirección. y el que representa de manera individual y colectivamente a los trabajadores. ¿Cómo entender entonces que no tenemos nosotros libertad sindical? Gracias. 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 Gracias.